Caras de satisfacción. Y es que se ha dado un gran paso para la aprobación del presupuesto de la Junta para 2016. Sobre la mesa el visto bueno de Ciudadanos, de momento, a esas cuentas. Una firma que no supone un sí definitivo, pero que sí permite su tramitación parlamentaria. Más de 30 millones de euros que la Junta tiene para gastar en Andalucía, un 3% más que el año pasado. El partido de Albert Rivera en la región andaluza apoya, pero pone condiciones. Medidas que ya han sido contempladas por el Gobierno de Susana Díaz. La reducción de la presión fiscal, como ya sabéis, apoyar a los autónomos, a los emprendedores y, por supuesto, a las pymes. Incrementar las plantillas de personal en las áreas de educación y sanidad. Reforzar los fondos destinados a la atención a las personas en situación de dependencia. Y mejorar la eficiencia en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía. Con este acuerdo se conjuga, según la Junta, la estabilidad presupuestaria con medidas destinadas a la gente. Una garantía para la estabilidad política en Andalucía. Una confianza para el desarrollo económico, por tanto, para los inversores, para los sectores que tienen que hacer una apuesta por generación de empleo en nuestra tierra. Y también representa una garantía de oportunidades para el bienestar de los ciudadanos, tanto en términos de mejora de servicios públicos, como oportunidades para encontrar un trabajo que perdieron durante la época de la crisis. El portavoz del Gobierno andaluz ha dejado claro hoy que también están abiertos al resto de formaciones. Por eso mañana se inicia una ronda con los partidos y agentes sociales para presentarles su propuesta. El líder de Ciudadanos en Andalucía ha matizado que es la primera vez que unos presupuestos benefician a los andaluces y no a las siglas o a los partidos. Una firma que también nos permite conocer un poco más sobre las cuentas andaluzas. El documento firmado entre PSOE y Ciudadanos recoge estudiar la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones. Y también cifras concretas, como 125 millones destinados a la promoción y el fomento del trabajo autónomo y de las primes. Se suman más contratos para profesores y personal sanitario y un incremento de hasta 25 millones para la dependencia.